A las 13.35 horas del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas. Esto cerca de la población Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila. El accidente ocurrió cuando los trabajadores en el desarrollo de sus actividades de excavación se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica del IMSS. Hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados, con quien hemos estado muy de cerca informándoles. Hay una importante participación por parte de la CFE, quien nos ha instalado plantas de luz. Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos. Es complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua. Estamos poniendo bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros. Está desplegado el plan DN-III, evidentemente encabezado por la Sedena. Asimismo está la Guardia Nacional, todos de una manera muy coordinada, trabajando y con la firme intención de rescatar a los mineros. Aquí el tiempo es muy importante, así es que estamos todos muy concentrados haciendo la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, señor presidente.